En el Ghetto Party, de nuevo Don Cume, Alcos de Los Ángeles. El mismo baile del Paz a Paz, actas invitados, el gandor de Vive La Plena, 2002, Mr. Justin, invitados especiales, tanto en Asturio Record, y el mismo DJ Terzas Rodicha, apoyando el evento del Ghetto. El Ghetto Party